Hola Karen, muy buenos días, muy buenos días también a todas las personas que se encuentran a esta hora conectados a esta transmisión y a quienes nos acompañan desde el Teatro José Consuegra Higgins de la Universidad Simón Bolívar. Hoy vamos a conversar con el anfitrión de este encuentro en el marco de este fondo tan espectacular, el río Magdalena, esta arteria que conecta a toda Colombia y que desemboca a solo unos kilómetros de este lugar en el que estamos. Se trata del rector, el doctor José Consuegra Bolívar y además presidente de Redesat, la Red de Instituciones de Educación Superior del Atlántico. Rector, bienvenido. Muchas gracias Jacob, buenos días Karen, buenos días a toda la audiencia a este importante foro. que después de haber recorrido buena parte del país, iniciando en la zona pacífica y suroccidental en Cali, continuó en la zona cafetera, llegó a Bogotá y hoy se traslada al Caribe colombiano. Esta bella región, alegre, tropical, que se caracteriza por el calor humano de sus habitantes, producto de ese sincretismo cultural derivado del hecho que durante varios siglos el mar Caribe haya sido un crisol de encuentro de culturas, de razas que permitieron esa amplia interculturalidad y mestizaje en el que hoy nosotros nos prodigamos como representantes de esa área importante de nuestra Colombia. Estamos aquí hoy en uno de los sitios emblemáticos de nuestra querida ciudad de Barranquilla y del Caribe, la desembocadura del río Magdalena, a muy pocos kilómetros de Bocas de Ceniza. Ese patrimonio que es de toda la nación, que durante varios siglos fue la vía arteria de nuestro país y pródigo de riqueza en la mayoría del territorio colombiano. Hoy los recibimos con los brazos abiertos, totalmente seguros que se sentirán como en casa. Así es, Rector, y justamente por este río la región Caribe colombiana aportó muchísimo al desarrollo del país. Hoy venimos nosotros a través de este foro a hablar sobre educación superior y usted como presidente de Redesat, díganos cuáles han sido esos principales aportes de la educación superior de la región Caribe colombiana al país. Así es, no solo de educación, quisiera en mis palabras iniciales expresarme, sino también de cultura, de ese Caribe de Gavito, de sus mariposas amarillas, de su hiperrealidad macondiana, de los caimanes y cóndores de Obregón, de la cumbia, del porro y de tantas, tantas expresividades de nuestra propia cultura. Hoy en educación podemos decir que el Caribe avanza. Hoy en el Caribe colombiano, en cuanto a educación superior, se dispone de un sistema regional que cumple su misión, se consolida y madura a partir de la articulación y trabajo mancomunado de sus instituciones de educación superior, con el objeto de potenciar su capacidad de servicio y crear sinergias que permitan mejores posibilidades de impacto en la misión de cada una de ellas. Las IES regionales estamos comprometidas con promover una educación de calidad y pertinente que responda a los intereses de desarrollo social y económico del Caribe colombiano. Así también, sumamente motivados en la mejora continua de nuestros indicadores de cobertura y en potenciar nuestras capacidades en investigación científica, en desarrollos tecnológicos e innovación, con el compromiso de promover un dúctil proceso de transferencia del conocimiento al mundo académico y a la sociedad en general. Somos en total 52 instituciones de educación superior, de las cuales 39 son natales de la región y 13 son del interior del país que se extendieron a través de sedes y seccionales al Caribe. En cuanto a su carácter académico, 27 son universidades, 17 instituciones universitarias y 8 entre técnicas y tecnológicas. De ellas, 19 están acreditadas, es decir, el 36%, indicador superior al promedio nacional en 11 puntos porcentuales. La región cuenta con 1.289 programas de pregrado y 989 de posgrado. En cuanto a investigación científica, nuestras IES tienen 791 grupos escalafonados, de los cuales el 33.7% se ubican en los niveles de excelencia A1 y A. Están vinculados a nuestros grupos 2.946 investigadores reconocidos por mil ciencias, de ellos 503 son senior que equivalen al 20% del total nacional. La región igualmente cuenta con 48 programas doctorales. Con pasión y entrega seguiremos transformando el Caribe colombiano. Sean todos bienvenidos al tercer foro de aseguramiento de la calidad en nuestra muy querida Universidad Simón Bolívar. Rector, muchísimas gracias por esta bienvenida que nos da este evento académico, pues que en muy buena hora somos anfitriones desde la Universidad Simón Bolívar. Y nos vamos desde aquí, desde el malecón, a la Casa de la Cultura de América Latina, La Perla, también una de las sedes de la Universidad Simón Bolívar. Allí se encuentra Helmut Castiblanco, él es representante de los estudiantes ante el Consejo de Gobierno de la Universidad Simón Bolívar. Helmut. Muchas gracias, Jacob. Desde el Museo Bibliográfico de Escritores del Caribe de la Universidad Simón Bolívar, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a la cuarta sesión del tercer foro internacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Un saludo especial a los que se encuentran en el Teatro José Consuegra Higgins y a todas las personas que están conectadas a través de esta multiplataforma. La Universidad Simón Bolívar se encuentra acreditada con el Consejo Nacional de Acreditación con 11 programas académicos acreditados y reacreditados. Actualmente ofrece 116 programas académicos en sus sedes de Barranquilla y Cúcuta, con una población de 14.000 estudiantes en pregrado y 1.200 en posgrados. 1.006 profesores nos acompañan en el proceso de formación, de los cuales 140 hacen parte del grupo selecto de profesores con doctorados en universidades nacionales e internacionales. Y un dato muy importante, y es que el 30% de nuestros profesores doctores hacen parte de aquel grupo que tienen títulos obtenidos en universidades de ranking de Tangay. Nuestros 83 programas de posgrados, entre los que se encuentran 11 especialidades medico-quirúrgicas, 27 maestrías, 7 doctorados, se soportan en 45 grupos de investigación y en 6 centros de investigación, los cuales están clasificados de acuerdo a MinCiencia en categoría A1 y A. Además de esto, los 22 grupos de A1 representan el 25 del total de los grupos de esta categoría en la región Caribe. Además de esto, contamos con premios internacionales a la calidad en nuestras especialidades, con certificaciones de calidad en nuestros procesos administrativos como la otorgada por la World Cup y el Premio Colombiano de Sostenibilidad a las Buenas Prácticas Laborales y con reconocimientos en rankings internacionales como THE Latinoamérica, QSEU Sapiens. La sociedad actual, en su afán de modernización y cambio, ha logrado desde sus instituciones educativas reflexionar sobre la importancia del buen gobierno, su buena práctica y las grandes fortalezas que se generan de su ejercicio, involucrando desde su estructura y experimentando el impacto de todas las tendencias a nivel internacional y obviamente haciendo énfasis en ellas. Este panorama no es ajeno a la Universidad Simón Bolívar. Su práctica de buen gobierno al igual ha fortalecido a nuestra institución, no solo desde sus funciones de planificación y gerenciamiento, sino que las ha llevado a un constante y permanente diálogo con los diferentes actores que hacen parte de ella, como son estudiantes, docentes y parte administrativa. Es importante resaltar que las prácticas del buen gobierno nos ubica en los más altos estándares de calidad, haciéndonos reconocidos en nuestra región por nuestra acreditación y reacreditación institucional, dando la oportunidad a los estudiantes de egresar como profesionales reflexivos, éticos, críticos e integrales. La participación activa de los estudiantes ha sido una bandera en nuestra universidad, donde los líderes estudiantiles, escogidos de manera democrática, somos vistos como actores importantes en la toma de decisiones a lo que se nos ha garantizado espacios de participación donde convergen los diálogos entre universidad y estudiantes. La estrategia institucional de buen gobierno y la rendición de cuenta incluye informes anuales de gestión y sostenibilidad, audiencias públicas, la emisión de boletines estadísticos informativos, la publicación de información financiera en la página web, así como la participación democrática tanto de estudiantes, egresados, profesores y la parte administrativa. Como estudiante de la Universidad Simón Bolívar, soy testigo de su procura del mejoramiento del gobierno institucional a través de procesos encaminados a la calidad en la educación, haciendo parte de este estudiantes, profesores, administrativos, egresados y la comunidad en general. Es importante también resaltar que en plena crisis sanitaria, la universidad ha hecho inmensos esfuerzos para que la deserción no sea un flagelo que afecte a la comunidad estudiantil. De cerca he visto cómo a través de estrategias institucionales se realizó la facilitación de dispositivos electrónicos y coberturas de internet para cada uno de esos estudiantes que no contaban con ellos antes de la pandemia. Hoy me siento orgulloso de saber que pertenezco a una universidad que se esfuerza por una formación integral de profesionales, desde su práctica de buen gobierno institucional que construye a diario la estabilidad necesaria a través de políticas, de estrategias, decisiones y procesos al servicio de los intereses generales, apegados a su misión y a su proyecto educativo institucional y obrando bajo los principios de ética, calidad, integridad, transparencia, inclusión y equidad. Solo resta darle a cada uno de ustedes la bienvenida a nuestra casa, darle la bienvenida a la cuarta sesión del Foro Internacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Bienvenidos sean todos. Además de eso, aprovecho la oportunidad como representante estudiantil y como portavoz de más de 15.000 estudiantes, gracias Universidad Simón Bolívar por su respaldo y por permitirme y permitirnos hacer parte de tu historia. Muchas gracias. 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 Gracias.